Y se viene la semana de aniversario. El día martes 5 de junio tendremos actividades deportivas durante la tarde. Entonces ya sabes, ven cómoda y con tu gusto para disfrutar de una entretenida tarde. El jueves 7 de junio tendremos clases hasta las 10 de la mañana. Luego realizaremos el desayuno, el acto oficial y actividades hasta el final de la jornada. Este día la pasaremos muy bien. El día 8 de junio recorreremos nuestra ciudad llevando el carnaval basado en las mujeres líderes y autónomas de la historia. Por lo tanto no te olvides de preparar tu disfraz y como todos los años recorreremos la ciudad por las calles de Vidal, Yungay, Estado y finalmente Carmen hasta nuestra querida escuela. Súmate y participo de este aniversario. ¡Gracias!